Les doy la más cordial bienvenida a todos a nuestra clase número 5 de atención primaria. Darles la bienvenida a todos y agradecerles también la asistencia. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde... Sí, los que han revisado el portal, obviamente. Lo que nos corresponde realizar el día de hoy es una tarea formativa en grupo que guarda relación con un caso clínico de vacunación escolar. Vamos a realizar hoy día una actividad en grupo que consiste en desarrollar un caso clínico asociado a vacunación escolar en la que ustedes tienen que diferenciar las vacunas que se van a administrar según el curso al que dan y la cantidad de vacunas que tienen que llevar. Para poder realizar esta clase, esta actividad, perdón, está aquí abajito donde está el link con el que nos metimos. Abajito hay una parte que dice tarea formativa para la clase. Cuando usted la cliquea, presenta un documento Word que es este que les estoy compartiendo ahora. No sé si lo ven. Sí, profe. Súper, genial. Este trabajo formativo tiene todas las instrucciones incluidas acá. La idea y lo más importante de este trabajo, chiquillos, es que lo hagan en grupo. Es decir, no se vale que haya un grupo de cinco y hayan tres personas trabajando o dos. La actividad tiene que ser desarrollada en grupo porque requiere que vayan aunando o juntando conocimientos y perspectivas de los casos que se están presentando. Les puse a todos el mismo caso para que después pudiéramos revisarlo en conjunto y sacar las dudas. Para que ustedes realicen el caso, incluso hay un ejemplo con el que ustedes se pueden guiar. El objetivo es que ustedes lo puedan realizar de la forma más autónoma posible. Es decir, que lo realicen sin la propia. Si ustedes necesitan ayuda porque a pesar de que comentan las cosas, no pueden llegar a un acuerdo o no pueden dilucidar una solución, yo encantada voy a ir a ayudarlos. Sí, pero lo más primordial de todo es que ustedes puedan desarrollarlo cada uno aportando sus conocimientos y trabajando de forma paralela. Había alguien que había levantado la manito mientras hablaba, pero no, es Carly, cuéntenme, ¿qué puedo ayudarle? Profe, consulta, lo que pasa es que yo ayer trabajé con mi grupo, pero se me fue subir la actividad en la tarde. Estamos con tragedia porque se cerró, se cierra, recibe hasta el mismo día. Tiene que dejar su vida. Nada, tratar de subir hoy día el trabajo que le corresponde, no más. Ya, ya tiene que formar. Siempre acuérdense de subir las tareas, yo les dejo un poquito más de plazo, normalmente como para que no tengan que estar así como, ¡ay!, terminando la actividad y metiéndose al tiro, no, no es la idea. Pero sí que vayan desarrollándola, la terminen, la monones, qué sé yo, y cada uno pueda subirla al aula. Repito, cada uno tiene que subir su tarea al aula, aunque trabajen en grupo, todos tienen que subirla. Ya, ya, les comentaba también que para realizar esta actividad ustedes disponen acá de un ejemplo que va especificado paso por paso lo que se les pide que haga y cómo desarrollarlo, incluyendo las explicaciones para que ustedes puedan hacerlo en la medida de que ustedes van comentando entre ustedes también los pasos que se realizan. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. También. Sí, profe. Perfecto. Súper bien. Entonces, antes de que nosotros partamos con la actividad, me gustaría que hiciéramos una pequeña activación de conocimiento sobre el mismo tema. Primero, ¿recuerdan ustedes cuáles son las vacunas que se administran a nivel escolar? Sí. ¿Ya? ¿Tres víricas? ¿Cuál más? Súper bien. ¿Tres víricas? Defteria, tetanotos, burconvulsivas. Perfecto, la DTP, perfecto. Infecciones por virus de papiloma humana. Ya. Papiloma. Perfecto. Tres víricas, DTP y virus del papiloma humano, BPH. Súper bien, chiquillos. Y los cursos los que se administran, ¿cuáles son? Primero básico, tres víricas. Cuarto básico y octavo básico. Cuarto básico, DT a celular. Y quinto básico, BPH, segundo dosis de infección por virus papiloma. Y el octavo básico, la DTP a celular. Perfecto. Entonces tenemos primero básico, tres víricas y DTP. Las dos. En cuarto y en quinto se administra BPH. Y en octavo básico administramos solamente la DTP como un último refuerzo contra la difteria, el tétano y la tos convulsiva o toferina o coqueluche. Como usted le quiera decir, va a estar correcto de todas maneras. Bien. Ya, manejamos esa información entonces. Voy a pasarle la lista para que quedemos tranquilos con eso. ¿Bueno? Bueno, profe. Bien. Recuerden la importancia, chiquillos, de realizar la actividad. Ya, de realizarla en conjunto y no quedarnos esperando que alguien nos haga la pena. Y no va a ser como, tengo que cambiar de posición al usuario. Ah, yo voy a mirar cómo lo hacen. No, tienen ustedes que hacerlo porque esa es la forma también en la que van a ir aprendiendo. Ya, estoy ingresando al aula. Voy a compartirles al tiro pantalla para que vayan viendo la lista y no se me conjunta. Hola, profesora. Sí, por favor. A ver, uno primero y el otro después. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, profe. En la tres vírica, en la administración de las dos empresas, es monodosis y ya en primero básico es multidosis, ¿no es cierto? Excelente. Súper bien. Esa era la duda que tenía. Bien. ¿Quién más tenía dudas? Habló un joven. Y Javiera también tiene la manito levantada. Javiera, ilumínenos. Hola, profe. Sí, es que me pude conectar hace poco y no caché lo que hay que hacer. No se preocupe. Como vamos a trabajar en grupo, Zoom va a generar los grupos aleatoriamente. Ahí sus compañeros le explican. ¿Ya? Igual que ayer, ¿cierto? Lo mismo que dijo Javiera, profesora. Ya. Sí, bueno, te estoy encerro ya. El caso clínico que está dispuesto en la plataforma. ¿Sí? Donde dice tarea formativa número cinco, si no me equivoco. Hay criaturas de Dios. Tarea formativa para clase cinco. Usted cliquea, le abre un documento Word en el que le especifican lo que usted tiene que hacer. Va a trabajar en función del caso clínico dispuesto acá abajo. Van a desarrollarlo en grupo. Todos tienen que retroalimentarse y participar activamente en la actividad. Para poder realizarlo, van a hacerlo guiándose por el ejemplo. ¿Sí? Y es súper importante que todos trabajen en esto. ¿Ya? Eso sí. Les decía que es súper importante que traten de realizarlo de forma autónoma. Es decir, que lo hagan sin la profe. ¿Ya? Si necesitan ayuda, no tengan duda de que voy a ir de todas maneras. ¿Ya? No es como que los voy a dejar solos. No, no, no. Yo me voy metiendo igual a cada sala. Viendo en silencio y con la cámara apagada. Viendo los que están trabajando. Y viendo también si tienen alguna duda en lo que pueda ayudar. ¿Ya? Pero tratar de no interrumpir mucho para que ustedes puedan desarrollar la actividad solitos. ¿Bueno? Profesora, la pregunta de todos los días. ¿Di? ¿La tienen que mandar todos? Sí. Todos tienen que subir su tarea. Todos tienen, cada uno tiene que subir su actividad. Sí. Gracias, profesora. Ya. Ok. Vamos a ver entonces, súper atentos a la lista. Para que no tengamos tragedias posteriores. Vamos acá, sección 7. Yo llevo un registro de las personas que no asisten. Va a también tener una plenita. Dígame. Disculpe. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacer tu trabajo? Tienen 20, 25 minutos más o menos para realizarlo. Porque es un trabajo un poquito más largo. Tienen que ir apoyándose en el calendario de vacunas. Y también de nuestra guía resumen de vacunas. O sea, nuestra biblia de vacunas. Y ese, si no alcanzamos ahora en clase, se puede entregar durante el día, ¿cierto? Sí, pero no, alcanzan. Alcanzan bien. Alcanzan súper bien. Porque si bien el trabajo es largo, si van trabajando todos juntos, en 10, 15 minutos lo tienen resuelto. Por eso les doy 20, 25. Como porque de repente en ponerse de acuerdo, que busca total cosa, pásame los datos del no sé qué. Ustedes se organizan ahí y van a desarrollar. ¿Ya? Ok, vamos entonces atentos a la lista. Ivona Araya. Hola, profe, presente. Hola, gracias. Camila Argel. Presente, profe. Bien. Evelyn Castro. Evelyn. Presente, profe. Bien. Y Amilet Concha. Y Amilet, parece que era la que se indica que no estaba. Ya. Tiare Contreras. Gracias. Presente, profe. Bien. Fernanda Díaz. Fernanda Díaz tampoco existía. Paula Donoso. Presente, profesora. Muy bien. Yanina Espinosa. Presente, profesora. Ok. Constanza Fredes. Presente, profesora. Muy bien. Ángela González. Ángela González. Presente, profe. Atentos a la lista. Cindy González. Presente, profesora. Muy bien. Alejandra Iturriaga. Alejandra Noemí Iturriaga Núñez. Alejandra Iturriaga. Queda ausente de la lista. Catalina Jara. Catalina Jara. Presente. Bien. Constanza Loferte. Presente, profe. Muy bien. Estefanía Landaeta. Estefanía Landaeta. Estefanía Landaeta. Queda ausente de la lista. Scarlett Lizana. Presente, profe. Muy bien. Francisca Maldonado. Presente, profe. Muy bien. Javier Amagia. Presente, profe. Muy bien. María José Marín. Sí, aquí. Presente, profe. Muy bien. Samantha Matiu. Samantha Matiu. Samantha Matiu queda ausente de la lista. Sugei Miyakoi. Presente, profe. Bien. Pamela Mondaka. Hola, profe. Hola. Bien. Alejandro Monsalves. Presente, profe. Muy bien. Jeremías Mora. Presente, profe. Bien. Bienvenido. Fabián Morales. Fabián Morales. En el chat, profe. En el chat, profe. En el chat, profe. Perfecto. Súper. Gracias. Jennifer Nawelkin. Presente, profe. Bien. Carla Ortiz. Presente. Súper. María Jesús Palominos. María Jesús Palominos Castro. María Jesús Palominos queda ausente de la lista. Michelle Paredes. Presente, profe. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, chica, Michelle. Paulette Peña. Presente, profe. Muy bien, señorita. Ok. Vete. Disculpe, profe. Bueno, disculpe que me interrumpa. Es que entré un poquito tarde. ¿Y tu riaga? Sí, tu riaga. Ya. Ahí quedó presente. La voy a borrar de la lista negra. Muchas gracias, se pasó. Ok. Ya quedamos Michelle Paredes, Paulette. Victoria Pino. Victoria Betzabet Nayaret Pino Riveros. Victoria Pino queda ausente de la lista. Felipe Pino Estet. También está. Presente, profesora. Muy bien. Catalina Riquelme. Presente, profe. Muy bien. Javiera Rojas. Presente, profe. Muy bien. Elta Rondó. Elta. Elta Rondó. ¿No está la Elta? Ya. Queda ausente de la lista también. Andrea Sepúlveda. Lo dije bien. Presente. Muy bien. Valesca Sepúlveda. Presente, profesora. Muy bien. Javiera Silva. Presente. Muy bien. Millaray Troncoso. Presente, profe. Muy bien. Patricia Vera. Presente, profe. Excelente. Y Débora Zamorano. Presente, profesora. Perfecto. Quedan ausentes de la lista. Atentos por si acaso su nombre aparece. Estefanía Landaeta. Samantha Matiu. María Jesús Palomino. Victoria Pino. Elta Rondó. Hasta ahí. ¿Alguno de los que nombre está presente? Profe, Victoria Pino creo que aún no puede ingresar. Porque a mí me habló, me mandó hace poco un WhatsApp. Recién. Ya, pero, ya voy a darle el plazo un minuto más, porque todos pudimos ingresar. Dígame. Ahí llegó la victoria, profe. Aquí estoy, Victoria Pino. Miren, menos mal que su compañera hizo tiempo ahí, hizo lobby, mientras tanto. Voy a cerrar acá, entonces la saco de la lista niña. El que andaba en la feria, lo siento. Ya, ok. Se cierra la lista en tres, en dos, en uno, sin llorar. Perfecto, chiquillos. Entonces, vamos a hacer los grupitos. Aleatorios en Zoom. Ya tienen las instrucciones. Sí, los que llegaron tarde, los compañeros pueden ayudarles igual. Recuerden que yo puedo asistir. ¿Dónde están? Quizás no inmediatamente, porque estoy mirando a otros cristianos más, ¿ya? Pero en cuanto me desocupe, voy a ir a visitarlos por sala según orden de llamada. Pero traten de hacerlo de forma independiente. Si se equivocan, no importa. Estaba Elta, mira. Ay, Dios. Ay, Dios. Por Dios, a ver. No, 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 no. Le aviso, soy valiosa, porque lo que pasa es que estoy conectada dos veces. Entonces voy a entrar a un grupo solamente, ¿ya? No, no hay problema. Que de repente se me va la señal, entonces por eso me conecto dos veces, ¿ya? Ya, no saca problema. Gracias. Ok. Estas son del 30. Nada que ver. Pucha, a ver, 14, 15, 20. Vayan nomás a la salita chiquillos y ya estamos 31, no me permiten. Toma las fechas de nuevo. Ya no puedo poner la presente. No, pues déjame entrar. No, ya, 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 ya. No me deja. Enviar fecha. Cuidado del niño, no, nada que ver. Están pasadas esas listas. 72, nada que ver 30 no, nada que ver no, no puedo modificar la lista ya, Scarlett Lizana ingresa a su salita, su Jaime Yacoy ingresa a su sala, Valesca se púlveda, me había dicho que estaba dos veces no, no, no era ella ah, ya me acordé ya, ya se da cuatro no, no, no profe sí, dígame ahí ven tiene que autorizarlo usted no ahí está ahí compartí ya, gracias aquí ah, ¿en serio no quieres agarchar? hola profe pensé que no iba a dar yo nomás chiquita pensé que no iba a sacarle a la sala no si me quita tan fácil yo dije ya no ya no quieres sacarle no no, usted sabe que compartí la pantalla y no pudimos a ver, inténtenlo de nuevo porque el otro grupo sí pudo yo lo ahí sí ahí sí lo hilité cuando habían ingresado a la sala por eso quizás tuvieron dificultades bien entonces serían treinta Victoria Victoria está está acá profe ya, y la constanza también ya, bacán es que la veía con los micrófonos apagados y con miradas y ya no están hablando pero claro si están haciendo otras cosas está bien ya chiquillo ¿no? es que estoy anotando yo bien al cuarto A del colegio Alborada del colegio Alborada ¿con velarga, cierto? ¿así? velarga, sí cuya cantidad de alumnos es de cuarenta niños y niñas ¿con la cantidad ¿cómo con la cantidad de alumnos? no, cuya cantidad cuya cantidad de alumnos ¿así? sí cantidad de alumnos ahora sí, disculpen es de cuarenta niños y niñas cuarenta ¿cómo van? perdone la interrupción estamos criando el paso profe ya, los compañeros Jennifer y Millaray están buscando material profe yo tengo una duda dígame arriba en el caso clínico dice que tenemos que ver qué vacuna corresponde a cada curso ¿se hace por cada curso o podemos elegir solo un curso? no, pues que sea un ejemplo tienen que ir tenemos que pasar desde primero básico planteenlo de la siguiente forma ustedes tienen que ir a vacunar a un colegio por lo tanto tienen que considerar todos los cursos que van a vacunar incluyendo el número de estudiantes por eso tienen que saber cuántas vacunas y de qué tipo tienen que llevar ah, es que nosotros la íbamos a hacer con la vacuna del papiloma no, tienen que ser todas las vacunas voy a apuntar el resumen el del aula de vacuna es fácil que puedan ubicar la información ¿Millaray está? ya ¿está? 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 la pasamos entonces ir a vacunar el cuarto A no se pone entonces al colegio Alborada tienen que vacunarlos a todos a propósito por si acaso para que no se confunden ya me voy ya tenemos la DTP que es la A celular este es para el octavo A exacto DTP exacto A celular celular dipteria y después tenemos el octavo A ¿quién es la historia? ¿se conectó también? ¿está con nosotros? ¿una historia? ¿no? no la Marcela la profe ¡ay la profe! está viendo hay tres personas participando en la actividad la señorita Débora y don Fabián están participando también Débora sí profe pero estoy cocinando ya pero hoy acuérdense que están en clases ¿cómo estás cocinando? perdón perdón hasta ahí vamos bien sí profe lo que pasa es que queremos saber va bien así porque dice el curso cuenta con 30 estudiantes por curso y el nivel cuenta con dos cursos o sea para primero básico se cuenta primero A primero B y cada curso es con 30 estudiantes sí eso quería que teníamos duda ahí lo entendimos todos excelente maravilloso yo quiero ver Fabián Fabián Morales compañera entonces ahora tenemos que sumar la cantidad de estudiantes que son 30 más 30 60 por nivel claro si se calcula en dos 60 sí porque es 30 más 30 es 60 yo dame un momentito porfa discúlpenme Fabián Morales estoy profe pero estoy con un problema de de micrófono profe ya por favor todos trabajando ya esto no es pegada sí profe ya vale sí la señorita Débora déjese a cebolla a un lado y póngase a trabajar caramba la que está confinando ya nos vemos ya ya profe gracias profe entonces le pones lo de los brazos 12 frascos que son 12 12 frascos en total tenerme un poquito chiquillas que se me perdió la coma no no importa ahí está ya 12 frascos en total sale Luna serían 12 frascos en total se requieren 12 frascos ah ya se requieren muchísimas más ¿quieren poner la enfermedad de que protegen o no? yo creo que avancemos porque de repente la profe nos va a hacer volver y así lo tenemos más completo pues ahí lo vamos completando para arriba ya las 5 ¿no? sí perfecto Tiare Contreras ¿está por ahí? sí está con nosotros ¿dónde está por ustedes? ahora estoy profe ya acuérdense trabajamos todos igualitos la profe la profe la va a hacer volver no en cualquier momento por si acá como 15 minutos así que tranquilas ¿ya? ah ya profe ok ya de micrófono profe dígame eh consulta es que estamos consultando si ponemos las enfermedades que protege la o sea que le da inmunidad a la vacuna no es necesario no? ya piensen como que en este caso lo que están haciendo es contabilizar las vacunas que requieren llevar para vacunar en un colegio entonces tienen que que enfermedades protege o sea que vacunas corresponden perdón y cuántas tienen que llevar ¿sí? ya profe ya profe arriba aparte de la tresbérica falta la DTP falta la DTP ah ya eh déme un minuto que se puede grabar grabar ¿rofe? sí está grabando un poquito yo estoy haciendo ah y yo decía que 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 está pasando no es que justo se me grabó rofe rofe una consulta claro la de la de la de la de primer no espérame 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 si me pete la vacuna la que se inyecta en primero básico y octavo básico la de DTP sería multidosis ustedes tienen que buscar eso en nuestra guía resumen de vacunas la biblia de las vacunas ahí toda esa información está ahí en el aula búsquenle 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 ¿ya? pregunta está la Ángela acá trabajando ¿no? sí pero que estoy buscando la información bien y la Javiera Rojas también sí profe también estoy abriendo las guías para buscar la información ya perfecto súper bien acuérdense que pueden compartir pantalla para que todos tengan acceso a la misma información ¿ya? ok ahí se ven María Jesús Palominos ¿está ahí? sí profe ¿y qué sale estaba usted para enviarla? es que profe tuve un problema con mi celular se me quedó pegado y recién entré tuve mucho problema para entrar ya a ver vamos a enviarla a la salita de trabajo 7 acepte la invitación e incluyese con sus compañeras para que empiece a trabajar ¿ya? muchas gracias de nada voy para allá ya por mientras escribamos acá chiquillas hola buenas soy yo la profe la compañera María Jesús Palomino se va a incluir ahora porque ingresó un poquito tarde ¿ya? para que trabaje con ustedes ella termina la tarea entonces ella la hace claro micrófonos abiertos Paula las compañeras le pueden ir explicando a medida que van haciendo las cosas en qué puede ayudar y qué es lo que hay que hacer ¿ya? ya muchas gracias de nada señorita Paula Donoso está ahí el profe la Paula estaba aquí solo que recién la llamaron por teléfono ya perfecto no hay problema nos vemos trabajen la manilla por dios ¿qué dice? o no ahora tienes que bajar donde dice 30 vacunas ahí y poner un espacio para que eso baje más ¿puedes? hay que colocarle algo más ya y primero básico tienes que poner primero básico 30 vacunas de 3 vírgicas 30 vacunas que se vean más de mitad exacto hola ¿qué dijo? perdón recuerden que son dos cursos por nivel ya para que tengan pipero básico A y primero básico B para que no se vayan a equivocar en ese detalle se invita a Constanza Constanza ¿en qué salita estaba para poder enviarla? ¿en qué salita estaba Constanza Laferte? se fue a ver separado solita ya ok ve ahí dice el curso son 30 estudiantes por curso y el nivel cuenta con dos cursos o sea son por ejemplo primero A primero B cuarto A cuarto B quinto A octavo A octavo B nosotros pensábamos que teníamos que inventar el caso claro nosotros estábamos inventando un caso con mi hija si se los dejé ahí en naranjito ya aplíquense en zen ahí con los datos guíense con lo que está puesto arriba en el ejemplo si quieren y aplíquense en zen chiquillas porque están recién partiendo así que ya estamos como en la mitad del trabajito así que ya hablamos aquí chiquilla a chiquilla Gracias. 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 I love you. I love you. I love you. Ay, no sé qué hice. Ay, Dios. Profe, mire, quiero mostrarles lo que hicimos para ver si lo subimos tal cual o no lo subimos. No se preocupen si se equivocan chiquillas, porque este es un proceso de aprendizaje. No se estén urgiendo como, ay, no me hice mal, si está bien y no me equivoco. Si se equivoca el redes humano, todavía pueden. Pero que veréis que es la ansiedad. Quinto BPH, quinto BPH, octavo DTP. Número de vacunas por tipo. Primero va treinta. Tres víricas y hay treinta DTP. Treinta BPH, treinta BPH, treinta, treinta. Perfecto. Treinta, treinta. Número sí que deben llevar tres víricas. Son doce frascos multidosis. ¿Por qué son doce frascos multidosis? Porque son cien... ¿Cuántos niños son? Porque se supone que la vacuna... Siento veinte. Cinco personas. Sí. ¿Ya? El frasquito es para cinco niños. Entonces dividimos sesenta por cinco porque eran... ¿Y qué lo dividimos por sesenta? Eran sesenta niños en total de primero básico, de los dos. ¿Ya? ¿Ya? Y en sesenta lo dividimos en cinco y nos dieron los doce frascos que se necesitaba para poder vacunar a la sesenta. Profe, tengo muy mala señal. Yo también, a mí también me guatea la señal. DTP ciento veinte y DPS ciento veinte. Está bien, chiquilla. Está bien. Perfecto. Súper. Ya. La dejamos libre, profe. No. Es que ahí como la guadita duele cuando una se equivoca de repente. ¿Ve? Pero si uno está para equivocarse, por algo uno está estudiando. Por si supieran hacer las cosas, no estarían estudiando, ¿verdad? Tiene toda la lógica. Ya. Las dejo. Podría haber alguien más. En tres o cinco minutos más llamo, porque había un grupo que estaba como en la mitad todavía. ¿Ya? Ok, ok. Vaya nomás. Cinco minutitos más los llamo. Ya. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Muy bien, profesora. Bien, profe. Bien, profe. Estúper, que me alegro. Muy bien. ¿Pudieron practicar bien? ¿Y entendieron lo que estaban haciendo? Sí, profesora Bacán Bacán, pulento ¿Qué Cristiano quiere presentar? ¿Un voluntario? Si no decido yo ¿Dígame, profe, yo podría subir recién la tarea? Ya, profe Ah, espérese Pero alguien habló antes, espérese ¿Alguien está diciendo, profe? Lo que pasa es que parece que Jennifer Se tuvo que desconectar porque se le fue el internet Y como que se le cayó Sí, se le cayó la señal Y no se pudo volver a conectar Porque estábamos incluso hablando Por WhatsApp, me estaba contando Que le quedaba poco internet en el celular Y creo que se le acabó Oh, creo que me queda poco internet Sí, quedó como medio mensaje Por eso no se pudo volver a conectar Ya, no hay problema Son cosas que pasan Por último, si trabajó ya está súper bien ¿Cierto? Ya, ¿Paulette quería hacer la presentación? Ya Van a presentar en internet ¿Oh? Profe, la perdimos A mí no No me pierdas No me pierdas Yo la veo perfecto No, no, por la voz Por la voz A ver, probando, probando Diga, por favor Ahora sí Ahora sí Muy bien estimada Muchas gracias Ok, ¿va a compartir la compañera Paulette? Y todos podemos ir haciendo aportes Sí Compartir la pantalla Sí, comparta pantalla Por favor Todos van haciendo los aportes Que cuando presente la compañera Y van viendo qué falta Y eso, ¿ya? Ya, no hagan pedazos Sí, por favor No Piedad 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 Caso clínico Usted debe ir a vacunar al colegio Gloria Divina A primero Cuarto Quinto Y octavo básico El curso cuenta con 30 estudiantes por curso Y el nivel cuenta con dos cursos O sea, está el A y el B por curso Primero A Hay 30 estudiantes Primero B Hay 30 estudiantes A cada nivel le toca la 3 vírica Que es un frasco para 5 personas Y la DTP Que es jeringa precargada por persona Esto significa Que entre el A y el B Necesitamos 12 frascos de 3 vírica para 60 estudiantes Porque son 60 niños Se dividen en 5 dosis Y en total nos dan 12 frascos Y necesitamos 60 jeringas precargadas Que vienen en presentación líquida Y monodosis DTP para 60 estudiantes ¿Viene hasta ahí? Sí, excelente Ya Cuarto A, cuarto B Son 30 estudiantes por nivel En total serían 60 estudiantes Malento, mija Que está ahí Parece trabalengua Parece la profesora Cuando dice ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Malento Cuarto A, cuarto B 30 estudiantes por nivel 60 estudiantes por los dos niveles Y esto corresponde la BPH primera dosis Cada dosis viene de jeringa precargada por persona Eso significa que necesitamos 60 jeringas precargadas Que vienen en presentación líquida Y monodosis BPH Bien Lo mismo para el quinto A y el quinto B Que es la segunda dosis del BPH Que también viene en formato jeringa precargada por persona Eso significa 60 jeringas precargada por persona Presentación líquida y monodosis BPH Y en octavo Tenemos el octavo A y el octavo B Que son 30 estudiantes por nivel O sea 60 estudiantes por los dos niveles Le toca la dosis del DTP a celular Que viene en formato de jeringa precargada En total necesitamos 60 jeringas precargadas Presentación líquida Y monodosis BPH O sea BTP, perdón Si le pone BPH No DTP Ahí fue un error de redacción Perdón Ya, bien O sea En primero básico Como ustedes habían visto Se pone la vacuna trivírica Y la vacuna DTP ¿Cierto? La DTP La presentación que trae Es monodosis Es decir Alcanza para un cristiano Exacto En primero A Hay 30 estudiantes Y en primero B Hay 30 estudiantes más Tenemos 60 estudiantes Por lo tanto Son 60 dosis de vacuna DTP Porque esa viene en monodosis ¿Sí? Exacto Sí Ya Y en el caso de la trivírica Estoy haciendo el repaso Porque como lo dijo un poquito rápido La cita Paul Estaba así como Es que es automática Sí Lo que pasa es que estoy en modo automático Lo nacieron en 1.5 Sí Exacto Entonces cuando habla Vomita todo nomás No, le pusimos la metralleta con hipo Así tal cual Me quieren molestar Después me va a tocar a mí Paula Tranquila Y ahí la vacuna 3 vírica Viene también Perdón Esa viene en formato multidosis Para primero básico Exacto Son 30 estudiantes también Los mismos cristianos Y los mismos cristianos en primero B También 30 Exacto Por lo tanto En teoría serían 60 dosis de 3 vírica Como viene multidosis Ustedes dijeron Ah La multidosis viene en un frasquito Para 5 cristianos Exacto Y tengo en total 60 cristianos para vacunar Wow Si son 60 cristianos Y cada frasco me alcanza para 5 Lo dividieron y dijeron Mmm Con 12 frascos me alcanza Claro Dividieron 60 en 5 Y les dio 12 ¿Sí? Sí Así es Compañeres ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere aportar algo más? ¿O lo hizo de forma distinta? Que también es súper válido Por favor No, profesor Nosotros lo hicimos de la misma forma Lo que sí, la información que le pusimos La 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 duración de la De la 3 vírica Que es 6 horas Ah, perfecto Ya, que dura reconstituida 6 horas O sea, hay que reconstituirla Idealmente en el colegio ¿Cierto? La verdad, profesora Es que yo Personalmente Y con nuestro grupo También está Como súper parecido A lo que nosotros también hicimos Yo creo que en general Todos tenemos lo mismo Así que Más que nada Algún aporte a algo Yo estoy De acuerdo Digamos Y Porque nuestro trabajo Por lo menos está muy similar ¿Quién habla de que habla rápido? La merrilleta con hipo 2 Se pega Se pega Exacto De los otros compañeros Que están presentes ¿Hay alguien que haya tenido Algo distinto? ¿O que quiera opinar Algo diferente Respecto del trabajo? ¿No? ¿Todo bien, profesor? Parece que todo bien No solamente Todo bien, profe Solamente como acotación Pensamos que podíamos Reconstituir La La tres vírica Antes de Partir hacia el colegio Porque dura 6 horas La Ah, sí Dura 6 horas Reconstituida Reconstituida Sí Claro Lo que pasa es que A veces también Sucede Que No van todos los niños O Son números que no son De 5 Y son 42 estudiantes Entonces te vas a llevar Los frascos Los 9 frasquitos Reconstituidos No sé Para las 8 de la mañana Vas a estar vacunando Hasta las 2 de la tarde Y se va a pasar Las 6 horas Y van a quedar un conchito ahí Tres dosis Que se perdieron en un frasco Entonces lo ideal Es que uno Los reconstituya En el colegio No sé ¿Ven la cantidad De estudiantes que vinieron? Vinieron de De 43 Llegaron Hasta el momento 30 ¿Ok? Armas para las 30 vacunas Si van llegando Más cristianos Ahí le reconstituye La idea Es que Las reconstituciones Estén Lo más cerca O sea Que tengamos La menor cantidad De horas Reconstituida La vacuna Antes de administrarla Porque si nos sobra dos Si nosotros La llevamos de vuelta Al vacunatorio Y la administramos A los niños Si es que hubiese Alguien comprometido Contra el criticar ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ya Se mejora en el colegio Nomás Para que no se pierda En el colegio Para que no se pierda Tal cual La señorita Victoria Pino Tenía la manito Levantada Sí, profe No, es que Lo que pasa Es que Llegué hace poco A mi casa Y el computador Todavía está Aprendiendo Y no he podido Hacer Subir el trabajo ¿Ya? Profe Dígame ¿Hasta qué hora Podemos subir el trabajo? Vamos a revisar El tiro Ay, pero Se que apreté algo Yo estoy del celular Porque como estoy trabajando Me conecté aquí En el trabajo Vamos a revisar Está puesta La disponibilidad Bueno, en teoría Está mal puesta La disponibilidad Así que voy a modificarla Al tiro Calmado Vamos a ver 31 de agosto Son las 5 Las 3 Hasta las 5 y media Hasta las 6 Hasta las 6 De la tarde Va a estar habilitado ¿Ya? Para que suban El trabajo Lo terminan Y lo suben Dígame Gracias ¿Había alguien más Que tenga alguna duda Chiquillo? Sí Jennifer Por favor Ilumínenos Profe Yo No entendí Lo que hizo La Esa de De sacar De un frasco 3 dosis No entendí Eso La vacuna 3 vírica Que se administra En primero básico Viene con presentación Multidosis O sea El frasquito Alcanza para 5 individuos 5 personas 5 dosis Por esa razón Como nosotros Vimos que eran 30 individuos En primero A Y 30 individuos En primero B Dijimos Ah 30 más 30 Son 60 Tenemos 60 dosis Que hay que administrar Wow Bueno pero el frasco Multidosis Viene para 5 Dividió 60 En 5 Y le dio como resultado 12 Esos son los 12 frasquitos Que tiene que llevar ¿Se entiende mejor? Sí Es que tenía la duda De cuántas dosis Se sacaba por frasco Esa era mi duda 5 Sí Sí profe Lo que pasa es que Disculpe Nuestro grupo Lo tomamos en cuenta Como que La preparábamos Antes de llegar Al colegio Entonces llevábamos Las dosis listas Entonces por eso Pusimos como Las dosis listas Para cada alumno Ah ya Perfecto Pero está bien Uno hace la diferenciación Entre la cantidad De dosis Por cantidad de alumno Y la cantidad De frascos Que vas a llevar O vacunas Que vas a llevar Al lugar Como les comentaba La idea es que Uno reconstituya Las vacunas En el lugar Donde va a vacunar En el colegio Claro Exactamente ¿Ya? Para evitar las pérdidas En el fondo Eso porque igual Una vacuna es cara ¿Ya? Ya Entonces Lo corregimos Y después lo subimos Sí Corrijanlo Y subanlo Ahí le ajustan A que tienen que llevar No sé Por los frasquitos Que correspondan Para los 60 cristianos Considerando que Cada frasco Aporta 5 o 12 ¿Se entiende? Sí Ya Perfecto De nada ¿Alguien tiene alguna Otra duda Que no le haya quedado Muy claro? Si necesitan Que repitamos Alguna información Se repite No hay problema No se quede Con la duda Hable ahora O calle para siempre Eso Hable ahora O calle para siempre Sin dudas Ok Ya chiquillos Les felicito Por el trabajo Que hicieron Lo hicieron muy bien Tienen que seguir Aplicándose así Con esa energía Y ese entusiasmo Porque ahí Les va a ir súper bien En la medida Que trabajemos La materia gris Nuestras dendritas Van a ir Fortaleciéndose Y mejorando Los procesos de aprendizaje ¿Ya? Gracias Así que los dejo En libertad Trabajaron muy bien Muchas gracias 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 Nos vemos Chau Nos vemos Buena tarde Nos vemos Mañana Nos vemos Chau Hasta entonces